Cuando era niño, fue violado. Yo vine a este país por necesidad, no vine por gusto. Yo nunca pensé de poder llegar a este país vivo. Yo cuando crucé la frontera fue muy duro. Casi andaba muriendo en medio camino. Todavía tengo un cicatriz aquí solo, cuando me pasó algo acá. No tuvimos la suerte de que nos ayudaran una familia, de que nos dieran un beso cuando estábamos llorando, o de que nos ayudaran cuando estábamos durmiendo en la calle. Esta casa es un programa que ayuda a todos los jóvenes, a los jóvenes que no tienen ningún familiar aquí en los Estados Unidos. Yo lo defino como una casa de apoyo, de sobresalir adelante. Esta casa me está ayudando bastante con mis estudios, porque principalmente por comida, alimentos, ropa, higiene, todo lo que necesito para la escuela me está ayudando bastante. Dónde vivir, quién vivir principalmente. Esta casa me está ayudando bastante con mis estudios, A傷 de la silla. mi primera historia me está ayudando a estudiar uno. P 안� enrichimos el hospital. La familia, antes que no tiene television, la familia, luegoce realmente está ayudando a estudios,